¿Qué nos dicen las energías para Leo? Leo es una buena oportunidad de aprovechar este movimiento, la rapidez con que vas a querer hacer las cosas, pero sobre todo el ímpetu, los proyectos, las compras, las ventas, las inversiones, los compromisos, no solamente dentro de esa parte monetaria o financiera, sino que para Leo es bien importante comprometerse y aliarse muy bien en temas con la familia y con la pareja. Si me preguntan con esta carta qué pasa allí, yo diría que más que la movilidad es concretar lo que quieras hacer directamente para tu hogar. Que tengo que llevar comida, que tengo que concretar un compromiso, algo con la pareja, buscar una casa nueva o montar un negocio familiar. Aprovecha estas oportunidades porque aunque no tengas la parte financiera, hay unos buenos toques allí de suerte para que el sueño sea la realidad. Vamos a ver este sueño. Yo te diría que se le abren las puertas a nivel laboral. Él tiene que elegir. Pueden haber tres propuestas, pueden haber dos caminos, pero de que van a evolucionar económicamente y que el proyecto de vida que están haciendo va a durar mucho tiempo. Fíjate, Aisha, ¿qué nos dicen esas cartas para Leo en el caso de la familia, la pareja o las emociones como tal? Trabajar, empezar a trabajar. Aquí hay mucha sensualidad, trabajar la sensualidad, que ellos la tienen. El magnetismo. Ellos la tienen, pero se sienten como opacos en este momento. Bueno, ahí voy yo. Ahí vas tú. Ahí vas tú, danos los tips. O sea, es que no es que se sienta opacos. Ellos están acostumbrados a que yo soy el líder y voy. ¿Qué le está pidiendo en este momento con esto? Empezar a compartir en familia. Ok. Empezar a escuchar a quien... Es como ese león que traigo... A la manada. A la manada. Entonces, empezar a escuchar a mi manada. Empezar a escuchar qué quieren para que me lleguen esas oportunidades. Porque de repente, yo como Leo, quiero una casa, quiero... Ajá. Y mi entorno, mi manada, ¿qué quieren? Ah, si quieren. Entonces, cuando tú empiezas, haces la complicidad con ellos, uf, le llegan todas esas oportunidades. Trabajar en pro de lo que para ti es importante en el núcleo familiar. Claro, ser el líder de tu familia, de tu proyecto, pero involucrándolo. No es que yo tenga la última palabra. Que no digan yo hago y haz el otro. Exacto. Que reconozcan el papel de cada uno en la familia. ¿Se les puede recomendar a las personas del signo de Leo hacer buenas y nuevas alianzas con familiares, con amigos o con conocidos? Yo diría... Tú sabes que la familia siempre es un tema. Sí, bueno, pero... La familia siempre es un tema. Yo diría que lo que tiene que ver con pareja, hablar con la pareja, llegar a conclusiones lógicas y darle el poder que tiene la pareja. Pues tú sabes que en una pareja uno habla con ella o con él y te dicen, mira, a mí no me parece. Y uno tiene que... Ceder, ceder un poco. Pero bueno, ahí donde está el eclipse, que le dice, aprende, retoma, que pasó hace 20 años, de repente por tú no escuchar, te quedaste... Entonces ahora es momento de... Que no te pase lo mismo. Que no te pase lo mismo. Exactamente. ¿Cuál es la acción o el consejo? ¿Escuchar sería? Escuchar a su entorno. Escuchar a su entorno. El liderazgo va a crecer en su liderazgo cuando yo empiezo a escuchar a los pequeños. Y sobre todo a los pequeños. Es importantísimo. Ok. Cuando empiezo a escuchar... O a los que tú consideras que son más pequeños que tú. Exactamente. El ego no pase. Exactamente. Equilibrar su ego ahí. Y...